Las aulas híbridas son aulas que cuentan con estudiantes de modo presencial y virtual al mismo tiempo. Gracias al uso de la tecnología, esto es posible. En este momento, la profesora se encuentra editando una clase mediante una pantalla interactiva a través del Microsoft Teams. A un lado tiene un monitor con la imagen de sus alumnos conectados desde casa, junto con la imagen de retorno de la clase para tener certeza de que sus alumnos en modo virtual no se pierden los detalles. Para mostrar elementos y objetos en tiempo real y de manera digital, la profesora usa la cámara de documentos MimioView. Los alumnos que se encuentran conectados de manera virtual en la clase pueden ver y escuchar a la profesora a través de una cámara de videoconferencia. Las tecnologías usadas en esta aula híbrida se complementan pero también funcionan de manera independiente. Innova tu aula con Soroban S.A.